¿Qué tal? Muy buenas noches. 10.24 en este momento. Esperamos que esas condiciones calurosas aún continúen para nosotros el día de mañana. Vea esas máximas ascendiendo hasta los 101 grados en Rio Grande City, 99 en McAllen y 97 para nuestros amigos en Raymondville. Mientras tanto, en cuanto a lluvia, no una situación muy prometedora para nosotros mañana. Solamente un pequeño 20%, un poco de esa brisa marina de nuevo se comenzará a filtrar a través de la zona costera donde posiblemente podríamos ver algunas lluvias aisladas a lo largo del condado de Hidalgo y ya seco para el jueves al igual que también para el viernes. Y bueno, un factor que trae esas condiciones secas, calurosas para nosotros es precisamente que estaremos esperando un sistema ciclónico que se estará moviendo a través del este de Texas, lo cual provoca que ese aire seco, cálido, siga moviéndose a través de nuestro sector, ya que hay que recordar que cuando vemos un sistema ciclónico se mueve en contra de las manecillas del reloj, y al moverse hacia lo que es el este de territorio tejano, este mismo estará trayendo esta convección desde el norte. Mientras tanto, vea que en este momento estamos viendo vientos de hasta 90 millas por hora sobre lo que es este huracán categoría 1. Continuará con su trayectoria hacia el noroeste, pero familia, no se detiene en huracán categoría 1. Vea que se estará fortaleciendo a un huracán categoría 2 a partir del miércoles a las 7 de la mañana. Y no se detiene porque aún se pronostica de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes que este sistema se esté convirtiendo en un huracán categoría 3. Ahora, el estimado de cuándo estará tocando tierra es aproximadamente el miércoles entre la tarde noche o medianoche cuando este sistema estará impactando estas zonas entre lo que es hacia el este de Houston. Y bueno, nuestros amigos en Houston también estarán recibiendo estas fuertes precipitaciones. De hecho, algunos en la isla del Galveston ya se han ido, ya se han evacuado, muchos de ellos moviéndose hacia zonas de San Antonio buscando hoteles para protegerse de este sistema. Aquellos en Luisiana también tomando esas mismas precauciones y vea que continuará debilitándose un poco, dejando también precipitaciones para aquellos en Tyler, Texas, al igual que otras áreas circunvecinas. Pero familia, le quiero recordar que no solamente los fuertes vientos serán un factor que estará afectando a esta población, sino también esos acumulados de lluvia, acumulados de lluvia que podrían causar inundaciones sumamente grandes. Recuerden, nosotros tuvimos un huracán categoría 1, Hanna, hace semanas, inundaciones que duraron por semanas. Ellos estarán recibiendo un huracán categoría 3, así que imagínense el daño que este sistema estará causando. Nuestra predicción está diciendo que aquellos que viven en Beaumont, Port Arthur, estarán viendo esos acumulados de lluvia de entre 6 a 5 pulgadas de lluvia. Mientras tanto, nuestro pronóstico costero muy tranquilo para el día de hoy, pero esas condiciones se estarán viendo un poco afectadas para nosotros durante los siguientes días, de lo cual estaremos platicando más adelante.